Música 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 a dedicar tu baite a pelle a tu pano pelle quince añón da pecado y se meñamo cunucu pehache con jame y con manda taitao y bota ña ña piso cun ya ne va, pero cabre algo la piso no va a gustar taitao y riko pa guasum voy a jupeno y riko a sirve primero voy y la vieja manda aja e yo pui ndey cato y no se mal ande yo pui ndey caleca ya si doscientos años de y como hay ya este bebo y pa la vida ñan de la pena cato y no hay cuay ho ho grande embrenado mario a dos amigos buenos aires empresarios ademo se nos pidare se meñan se meñan se meñan se van despedidos mario a mi hondey como hay loscientos años se pei sarupi se la vieja miñevo y a vaya poca la pui jare uno y un cuarto jaye que pora lleve tañi caza y no cué epi gaso y el jo pa y temba eh cuando pa y voy hay to porusión epi pa ya uva y piso y va este iba y pa y tengo la situación el juicio A ti pese todo, o gaca y buita de llasa y no un gama o y buillo o jadeño moico y ni buitun jarepio la ñacane jacenso Lo viste va a cuella y anato y no hagan ose de ina curape maime Ose mi va a cuella javi sabutebe ina mia tamina maima soite Juuu aña bebe A pistebita vijillo sosa jacalolmedo jatramo sosa le Iñaro la cuella y maipa jurelimbo iñurube la ñarona Corape yo y me doy coi y pa jarema ni pe cojando jodima more Adiós mantetoroco amayagüeyma ya no moirema adiós tolopue Iyura pa' iste ya ne ipun javema no murea bema adiós gauso kue Uuuu aña bebe Añaga mi amami de la naga gupe Iñaro la cuella y a ver ni ca yo voy a ca nube a te juve y juve A ti pese tolo huido pa' ii ma oye ta' ya pa' ma te ma' yase O pirope a lo na' y sonido y ma' campana y huirai sanandiri de aitero A ti pese tolo y cuelga so' pa' ma ae sa' oñe noma oñe amindu uu Sa' pui o yu juro o intentare y ma oñe junyate ma co' a no me uu A ti pese tolo huido pa' ma ae sa' oñe A ti pese tolo huido pa' ma ae sa' oñe A ti pese tolo huido pa' ma ae sa' oñe A ti pese tolo huido pa' ma ae sa' oñe PEDOMINGO PUI JAREN 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 Este leí noñe en buey ya no está Mami se mandó a A uanami asado A garita estofado Segué yo caminacué A amapena mima A jereí con hueso blanco Segué yo caminacué Primer problema voy A arribar más pasajes Los empresarios Petrofalfe Oyeje, oyecho, ocapa Los sofeca, tú, opeca Oye, apoja, magietra Y pasajero, boleta Ome, echo, ajá, guá Sa prueba, miro, guara Diario, conse, noticia En jefe, candida O arriba, quien so A pejue y marro Pide, aceite, galleta A porfino y a huesa La canaza, familia La canaza, familia Ya yo fui yo nacíba Por la milla, carrucero Dato y se hayamos de sueldo Cato y je tuve Upe, yo, ñemondé Upe, las ocho problemas Se ni nace, gaso, ve Y la pepilla, la cejé Opus, ato, paraguay Moderno y democríci Daja, e, ñe, ere, iwi Ja, e, a, con, amba, e Gato, estengo, penda, ve T, ñ, m, n, en cuenta Entelo con a, ja, eba Cierto, guá, a, ñ, t, t, t Ella se ten y goza Se ya, ja, se, yba Y cua, m, rem, m, tem Vene, cariño Ven, ni, po, aceite Ó, damérse Y voy, ir, a, falta Hago, que te vuelva Que diga Oscar, contributions T, ñ, y, pa, ja, a, j, t Cierto, guá, a, j, pe Adiós morena Inconsentira Ese corazón o sufrir a ver Y triste esteñan de despedida O pamba, eh, uy, triste ver Ay, cua pama es la querida Ese traicionado, ah, güera, caer Tu peisa cuente, oñe, jundi Bañan de promesa, pon a taite Ajén, du pavo, eh, santeje Iban a peisa, guay, de mese Tu peisa cuente, oñe, jundi Bañan de promesa, pon a taite Ajén, du pavo, eh, santeje Iban a peisa, guay, de mese Deja tu beina con la esperanza Ande, lo gamin, me ayúdame a jen Ande, por ti, de mi, dos, a Francia O llamo a pocho, o pere Y pa' hay tema, ayante, guay, de ama En mi, ja, guay, de jen Lo despedí, pura, eh, así Ese corazón o sufrir a ver Y pa' hay tema, ayante, guay, de ama En mi, ja, guay, de jen Lo despedí, pura, eh, así Ese corazón o sufrir a ver Y pa' hay tema, ayante, guay, de jen Y ande, rico, pata, rey, romita Mamota, vagina Y a un yembra, y ma, amor Y a usted, la cabala, y tú Hoy, colamba, y puy, 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 puy Ase, la co, ape, ape, ape Ase, ya, puy, te ve Y ande, rico, pata, ja, eh, a ver Y ande, rico, pata, que corrigió Muñese Imagina, mi taliborio, lo que hay Ocarupese Y ande, rico, pata, pesante, ya, jalo, pa' de este cangripe Y un mi, ja, guay, venda, y castullo, y queñan de la pisa Y un, ja, puy, 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 la dicta O, in, ba, rey, la co, ape, ja, pepe Yeme, el, anguepe, mangu, ju, puy, la, ja, cante, yunga Y ande, rico, pata, ja, humigo, sete, homo, ere, iba La, ru, ro, uga, compadre, cueste, pe, oñe, me, em, va Y ande, rico, pata, pe, ayer, enga, y mamá, endúa Y ande, rico, pata, pe, ayer, enga, y mamá, endúa De castullo, nunca, pe, a pe, oferta, un día, yo, topa Amá, que ya, ja, iba, y la corte, je, puy, pala, o iba Jala, y pata, mi, ba, oñe, molente, ju, por no, de esa Mi, si, bo, y, co, la, paraguay Se hacen dupe y se oye, ero Oye, pi, ya, co, 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 co Co, 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 co Pebaje tape, ma oye juu, peyo y coma, cuta ya jate Ya o corre, mañe guatape, ape, jate, me mañe jeno La ojo cuevo se vive a escuela, se yujuko, ya jase cuema Kiri japo me cuenta beba, ni en gatuko, na ipo, na Porque esta gente casi hay, peja pisare o puka seba Deja saiamo la fronte a mi chido y con la paga Oye, o pa paraguay, wimombrite tambue Oye, andu y me mo vente, na ipo, na ipo, na ipo, na ipo, na ipo Ojoñe cuare e, argentino es pañolfe 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 Me recuerda a ver Ojo y tapada de niñero Tuve un boazado Cato de tecu o moco Si la ella engojó En el viejo continente No hay coa hija de un pepe Ni más ella pa' oico Aseña en el corazón Y al estar a moñadina Situación hoy en día Grita a mi mi fin andí Alguno que a tu jeje Pa' hice la maravilla Hoy me de moco un día Y ciego más de oír Chau, yo ya no me diga No hay coa hija de un bebe A mi mi fin andí No hay coa hija de un bebe Ojo, vayan Eh, mítas lucipe El campo hace varios Ahí para estas estas Estáis chicas Se apura para los visiones Luz y peje al paisaje Y mientras que amantes oí Alucin y embota Todos los portes vente No ya puláis a ver Y bolsillo peluzú Luz y damante oí Luz y coche Y bolsillo peluzú Así oí la mitad Luz y coca Y bolsillo pelu Esta oí Esta oí Esto es la pilla 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 Ojo, oye, divertir, mamón, paí, puhacata, la bolsillo, peregrín. Ojo, aguardientes, maliciosos, ellos tratan de guapos. Tienen peñacadas, ellos están sacos, ellos están sacos, ellos están sacos. De causa de nuestro país, no tienen trabajo, no tienen trabajo. Hace el baño, se han bocado, se han bocado, se han bocado, se han bocado. Hace el caña, la paí se ha golpeado, a yoclar, se han bocado. Hace el baño, al chico, el peñazo. Si es un peñazo, es un peñazo, a yoclar, un traga. Sacas perros, muchos se han bocado, y a los otros en la casa. La casa entra, se hace dar. Cecilia Mante Barango, La Palma, los huele a jala, Maluca fue un mujer prima y traicioné a los pies Los pillapangos lucí, bajé para la olla por cera Su peor traiciona a ceba, ya como se maudí Adiós Maluca Cuimba en o ayete, la cuña nambi poru Nami sayon boruru, cupe cuimba en ambi La hoy poru al lucí, e ila y su coja Porque pese a lomita, ciudades va a ousa Maluca Batecobita se salió, ya Añeco río y mi hermano se me apita la colonia Ya como se Batecobita se salió, ya como se me apita la colonia Y algo le voy a ir a hacer Añeco río y mi hermano se me apita la colonia Salta Esteban, Santa Rosa, bella y mi hermano se me apita la colonia Y en la noche Añeco río y mi hermano se me apita la colonia Carlos Rosa, no hay un día a la noche Estancia, San Esteban, bella y mi hermano se me apita la colonia Y ahí a la noche Ua, otro ensantelado yo cua, a otro pintauca, hijopotera y copete, a esa guarepa es de más la de confío hoy. A no esperan a ustedes, don Pedro Sosa, amigo, premio a ustedes, todo bonito ya. Música Saje la colomita, pensar un pique a esta, tal vez ninguno en la planeta, hoy no llevo un pibota, hoy menos peces a no hará, entonces va ella a esta, sea tuya cuello ayuda, sea algo leje a su tal. Música 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 Lucecita milagrosa de un mártir inocente, de Alberto el cadete concederme tu perdón, por brindarte mi canción con fe y con esperanza, Yo por siempre en tu alabanza rezaré mi corazón El manantial desamor explota su agua bendita La que a muchos le quita enfermedad imposible Hasta la pena insufrible alivia tranquilamente Con solo mojar la fuente con agua de crucecita Cállate Alberto Benítez, tú fuiste martizado Para que seas abogado de mucha gente cristiana Hasta de tierra lejana vienen para adorarte Arrodillando y besarte su oración es bien sana Esta sencilla estrofa yo te ofrendo humildemente Para así corresponderte por tu gracia incomparable Crucecita admirable te adoraré eternamente Te llevaré mi mente en mi abogado inseparable